El presidente, unas palabras. ¿Qué opina de que el presidente Arevalo ha dado señales de que pudo haber existido corrupción por la compra de las vacunas? Para eso hay un ministerio público, hay tribunales de justicia. Eso ya fue aclarado mil veces. Hay un día de sentencias, al parecer. Yo no le sabría decir porque no estuve en la negociación, pero le puedo dar fe que todo fue hecho de gobierno bueno. ¿A usted le quitaron la visa porque supuestamente recibió sobornos? Usted lo dice, supuestamente. ¿Pero es por la compra de las vacunas también una persona cercana a usted? No, no, no. Le repito, si usted quiere sacar algo de un sombrero y pensar que va a sacar de ahí un conejo, no lo va a lograr. Le voy a explicar por qué. La negociación se hizo de gobierno a gobierno del Ministerio de Salud Pública con la empresa rusa, del gobierno ruso. De la cual yo ni siquiera tengo conocimiento del contrato, porque está debidamente cegado, porque está guardado bajo confidencialidad y se firmó un convenio de confidencialidad. Por lo tanto, eso se hizo sin intermediarios. Y si no hay intermediarios, pues vamos a pagar comisión. ¿Y le han quitado su visa también a sus hijos por este mismo caso? O sea, ¿cómo lo ve usted? Mire, la mentira luce mientras la verdad prevalece, incluso cuando ustedes no dicen la verdad. ¿Ex presidente? ¿Ex presidente? ¿Cuándo fue la última vez que se reunió con la fiscal general? ¿Cuándo fue la última vez que se reunió? ¿Yo con la fiscal general? Ah, ya hace meses. ¿Usted es amigo de la fiscal? Mire, yo fui uno de los carayéneos. ¿Qué es el presidente acerca de la celebración del presidente Alevalo de que hay micrófonos? No, 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 no. Hay tribunales, se resuelven los casos en tribunales. Y esa ley permite resolver los casos en tribunales y demostrar las incoherencias. Pero sobre todo, lo que se va a demostrar en un futuro, la injerencia extranjera. ¿Cree usted que le podría montar una investigación, ex presidente, por todo lo que se ha señalado de corrupción? Estoy acostumbrado a que ustedes y cualquiera le hable mentira, estoy acostumbrado. No me preocupo. No, ya, ya. Perdón, estoy atendiendo aquí al señor.